Y seguimos con la palma arriba que suena Y eso dice Amigad Sabías que te amo Mi vida Y me cuesta que me voy a vivir con tu Me vas a enloquecer Sabías que te amaba Y me da mi locura Y me da mío Y lo mío Soy lo mío Se anda Tú me hiciste granza Yo creía que eras tú Mi amiga en el alma Y me tiramos por ti Y ahora me toca sufrir Si no me acuerdas ahí Es tu maldita trampa Dice Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Y es ganar que ya mi alma Es tu ira Silenciosa Que hay que adorar Amiga traidora No hace falta No hace falta Que ahora Quieras explicar Y te explica En este amor Que está hecho El canto Amiga traidora Y las palmas Y las palmas ahí Amiga traidora Te adoro de Jesús Y a mí me acerda Y ahora Se quedan con los besos De labios que eran míos Tan míos 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 Solo míos Trampa, tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú y a mí me en el alma Estaba con ti y ahora me toca sufrir Si ya me cuenta caí en tu maldita trampa A vida traidora, tú no ríes, tú no lloras Dejadas de que a mi alma te les diga Silenciosa, calculadora A vida traidora, tú haces falta que no ahora Quieras explicarle y te explícame de este amor Que nos ha hecho el caño A vida traidora Amiga traidora ¡Eso! ¡Y las palmas arriba que son!